Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del aceite de faciolamina, un suplemento alimenticio muy interesante para tratar algunos padecimientos de salud. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta vaina con propiedades medicinales indiscutibles. Platicaremos entonces del aceite de faciolamina y de cómo poder utilizarlo de manera terapéutica para prevenir o tratar diferentes tipos de enfermedades. Quédense con nosotros, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La faciolamina se descubre en 1975 y es una glicoproteína que se obtiene directamente de las vainas de la judía blanca de este frijolito. La principal función terapéutica que tiene la faciolamina es a través de la digestión por la posterior absorción de carbohidratos complejos que aportamos a través de la dieta. El suplemento alimenticio nos puede ayudar a inhibir el apetito impidiendo que se acumule azúcar en la sangre. Un beneficio importante para las personas que padecen diabetes. Por lo tanto pueden ser tratadas con faciolamina. Lo que hace este suplemento es no permitir que los almidones sean asimilados. Inhibe el proceso digestivo para evitar que los azúcares viajen al torrente sanguíneo. Cuando se realiza esta acción evitamos que el azúcar se acumule en nuestro cuerpo y con ello se produzca un aumento de peso. Por lo tanto no hay almacenamiento de grasa. Logra inhibir la conversión de carbohidratos en azúcares. Por lo tanto es muy benéfico porque provoca la sensación, una sensación de saciedad desde el sistema nervioso central. Este suplemento alimenticio se recomienda para tratar el sobrepeso. La obesidad es un problema grave que afecta a muchas personas en todo el mundo. Se estima que en México un 70 por ciento de la población padece sobrepeso, ocupando el primer lugar de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. La obesidad es considerada una enfermedad crónica que aparece cuando existe un exceso de tejido adiposo o grasa en el cuerpo. Los expertos advierten que los efectos negativos de este problema se producen porque agrava a corto plazo y de manera muy evidente algunas patologías como la diabetes, como la hipertensión, como complicaciones cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer como los gastrointestinales. Se consideran obesas, todas aquellas personas cuyo peso supera en un 20 por ciento o más el promedio del índice de masa corporal, el tradicional IMC. Y desafortunadamente vamos a encontrar muchas causas implicadas en la aparición de este problema. Desde una mala alimentación hasta la falta de ejercicio físico, además de factores genéticos y factores sociales. Hoy en día, por increíble que parezca, la imagen negativa del cuerpo es un problema grave para muchas mujeres jóvenes que padecen obesidad. Ello conduce a una inseguridad extrema e incluso conlleva a trastornos emocionales graves. Este tipo de problemas provoca un sinnúmero de síntomas como amnia de sueño, como dolor de la zona inferior así en la espalda, lo que se conoce como lumbalgia. En ocasiones artrosis, especialmente en las caderas, en las rodillas, en los tobillos. También se benefician trastornos cutáneos, edemas o retención de líquidos en los pies y tobillos. Incluso, incluso muchas veces dificultad al respirar por la acumulación de grasa, pues por debajo del diafragma y en la pared torácica, ejerciendo pues presión en los pulmones y dificultando muchas veces la respiración. Vamos a seguir platicando de más usos y recomendaciones para poder utilizar el aceite de faciolamina y de esta manera poder mejorar nuestro estado de salud. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Discripciones abiertas, cupo limitado. Centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01-442-Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01-442-Clavelada, número 213-5596, aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Ya estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos, lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente pues desde nuestra página en www.radio-lavosdelangeldetusalud.mx. Allí, allí puedes seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo, absolutamente todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial, www.radio-lavosdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los íconos, los dibujitos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando más de los usos del aceite de fasciolamina, que hoy en día podemos encontrarlo como suplemento alimenticio en forma de cápsulas. Ojo, no es un aceite tópico, no. Es una cápsula que contiene el aceite de fasciolamina, todo lo tenemos que ingerir. Se utiliza en muchas ocasiones cuando los niños se encuentran en crecimiento, en esa etapa de crecimiento. La ingesta adecuada da lugar para que se desarrollen adecuadamente. Se debe administrar cuando vemos que los infantes pues están bajos de estatura. Apoyará bastante a mejorar el metabolismo corporal, ayudando de manera natural a mantener un peso adecuado. Por otro lado, este suplemento alimenticio ayuda a reducir el aporte calórico de nuestra dieta. Hay estudios que constatan que la ingesta de fasciolamina reduce la absorción de las calorías procedentes del almidón hasta en un 66%. Dado entonces, actúa como un excelente bloqueador del almidón, lo que nos evitará sentir hambre. En realidad, nos ofrece interesantes acciones terapéuticas. Por ejemplo, reduce las calorías en el organismo, retarda el vacío del estómago y evita el retorno del hambre o bien la ansiedad de estar comiendo todo el tiempo. También nos ayuda a reducir los niveles altos de triglicéridos en la sangre. Se administra para dietas adelgazantes es muy eficaz porque no elimina los carbohidratos en el organismo, sino evita la excesiva absorción de estos. Tampoco es conveniente eliminar de la dieta los carbohidratos porque estos mismos son alimentos necesarios para nuestro organismo. Por ejemplo, la energía del cerebro proviene de los carbohidratos. Además, cuenta con otras aplicaciones como proporcionar tono, o sea, resistencia al sistema nervioso central, lo que ayuda a controlar el deseo y la ansiedad de alimentarse en exceso. Regularmente las personas que suelen comer de manera compulsiva tienen líquido biliar estancado. Principalmente aquellas personas preocuponas o deprimidas suelen comer para calmar sus nervios y tener una sensación de bienestar. La fasciolamina contribuye a mejorar el metabolismo, la absorción de nutrientes y también estimula nuestra memoria. Evita que el cerebro se oxide, pues es un antioxidante en verdad muy poderoso. Se recomienda tomar una cápsula tres veces al día antes de los alimentos para quienes llevan una dieta rica en hidratos de carbono, quiere decir demasiada ingesta de pan, pastas, arroz y harinas. En estos casos es importante administrar este suplemento alimenticio aprovechando de esta manera sus propiedades terapéuticas más sobresalientes, como hipolipemiante, estimulante digestivo y como supresor de apetito. Y aunque es claro que la fasciolamina reduce la absorción de calorías, el resultado final dependerá de cada persona, de sus características individuales, hábitos alimenticios y estilo de vida. La verdad que podemos darnos cuenta que el uso de los diferentes suplementos alimenticios son muy importantes para lograr mantener nuestra salud en buen estado. Es fundamental, es más yo diría necesario. Y lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar estos suplementos alimenticios con los cuales contamos hoy en día. Para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría nervolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le doy la dirección de dos planteles para que tome nota. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722, Clavelada, número 2234512. Estamos a una calle saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide, informes al teléfono 01442, es la Clavelada, número 2135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de prolongación corregidora Sur. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag AprendeHerbolaria. Me despido pero antes déjeme decirle algo. La naturaleza es comestible, también debemos disfrutar de ella. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!